Dicen que hay que rezar por mí Tan preocupados pero no veo Que estén rezando tanto No es para tanto Dejen ya sus juicios Aléjense de mí Por favor Y díquenme un poco más Me encuentro entretenida Al escuchar todo lo que dicen Lo que más dicen Déjenme reírme un poco más Porque tú no sabes nada Corres la voz Y no te callas Me trajo los oídos Y simplemente digo No, 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 no Déjenme negar la lista No soy loca Ni manichista No, 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 no he Dicen que soy egoísta Condenado a narcisista Ya no sé qué hacer No le veo el punto a pretender No intento más Porque yo ya sé Que atrás de las cortinas se nos siguen hablando Buenas intenciones siempre salen sobrando No creas que me engañas con ese disfraz Porque tú no sabes nada Corres la voz y no te callas Me tapo los oídos y simplemente digo Dejen de negar la lista No soy lopra ni manicista Dicen que soy egoísta Condenada a narcisista Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!